Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo video Bueno, primero que todo Muchas gracias por Los Bueno, no vale de eso por eso Sería muy estúpido Bueno Gracias por las 1226 Reducciones De los videos Son muy fieles por eso Pero bueno, está ahí Hoy día vamos a seguir con la De El gameplay Vamos a ver a un Con un 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 y ahora vamos a seleccionar acá andamos hemos puesto amén este es el segundo día bueno, no, el segundo día sino que estamos en la segunda parte sigamos teníamos que ir coño casi me muero pero sin ti me encuentro que vivía bueno, ya lo primero que todo le quería hacer no, perdón ¿cómo entraron las bases? ¿cómo fue su primer día? yo le voy a decir yo entré en la siguiente clase es algo estúpido porque si todos entran en 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 bueno que ven de alguna otra parte de alguna otra parte del mundo acá en en el colegio sexual en 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 Tengo una mina para poder cerrar los minerales y avanzar en las herramientas. Otro tema que les quisiera cerrar es sobre la oficina pipa. Hace tiempo que quería intentar subir, me sentía muy seguro hablando con mi voz. No sé, es que todos como cuban enloqueendo y abran, no sé, mejor. Lo veré cuando tenga tiempo porque ahora tengo mucho tiempo. Debido a que estoy en clases, tengo que estudiar las clases. Vamos a buscar una mina. Me he quedado con las malas, pues. Tengo que tener en medio de una selva para... Bueno, no creo que pueda seguir. Bueno, creo que eso sería todo por hoy. Fue muy corto el video, sí. Lo hice porque... Tenía ganas de conversar con ustedes. Está nuevo. La verdad es que podía conocer cómo hay esta muestra. Los repasos. No, no está mal. Tengo tiempo libre que tengo. Porque la próxima semana tengo que estudiar. ¿Se abre ahora? Nada. Está bien. Oye, se me va. Se me va, se me va, se me va, se me va. Tengo que... Voy a tener que configurar un poco esto. Bueno, ojalá que les haya gustado el video. Dale a like. Suscríbete. Y nos vemos. Hasta el próximo video. Adiós.